Hola, bienvenidos a un nuevo modo cooperativo de IGN. Hoy tenemos con nosotros a María Luisa Antón, que es CEO de Guizo. Hola, María Luisa, muchas gracias por venir a vernos. No sé si sabéis qué es Guizo, pero bueno, para eso estamos aquí. Hemos publicado en la sección de tecnología ya un pequeño avance de esta aplicación móvil que sirve para pagar y para pagar es una especie de monedero virtual, pero bueno, vamos, mejor que nos lo cuente ella porque cuéntanos qué es Guizo. A ver, Guizo es una app que te permite pedir y enviar dinero entre particulares de una forma inmediata y súper sencillo. ¿Y por qué te digo que es súper sencillo? Porque enviar dinero en Guizo es como enviar un mensaje. Solo necesitas saber el número de móvil de la persona a la que se lo vas a enviar y en un clic ya estás enviando dinero. Igual que yo creo que a todos nos resulta súper fácil compartir fotos, enlaces con nuestros amigos en el móvil o en redes sociales, pues pensamos por qué no hacer lo mismo con el dinero, ¿no? Y esto es lo que hemos conseguido en Guizo. O sea, que es una especie de, para mandar dinero en todas estas ocasiones en las que lo necesitamos, ¿no? Mándárselo a un amigo, mándárselo a la familia, al padre, a un hijo, lo que sea, tal, como si fuera un WhatsApp, un mensaje de texto. Exacto. O sea, ya no necesitas contar con los 24 dígitos estos de la cuenta corriente, que nunca los tienes a mano, que nunca los sabes. O sea, aquí directamente, pues con datos que tenemos todos y todos en día de nuestra agenda, pues como es el teléfono, con este dato ya puedes enviar dinero. O sea, que fíjate qué fácil te lo he puesto. Qué fácil, qué fácil. Y para registrarse en Guizo, para tener una cuenta de Guizo, ¿hace falta tener una cuenta bancaria? ¿Hace falta tener una tarjeta de crédito? ¿Qué hace? Todo esto fuera. No, no se falta. Es súper sencillo. Primero, no necesitas una cuenta de ningún banco y tampoco necesitas ser cliente de BVA. O sea, Guizo es un producto de BVA, pero está dirigido a todo el público. Y es un producto 100% digital y la forma de registrarse es muy sencilla. Te pedimos cuatro datos. Tu DNI, el nombre, el número de teléfono y tu dirección de correo electrónico. Y con esto, que ya has visto lo que puedes tardar en rellenarlo, pues empiezas a utilizarlo inmediatamente. Ya eres cliente de Guizo. Casi nos piden más cosas para registrarnos en una página web. Es mucho más sencilla. Por eso es... Las barreras de entrada son, vamos... Y una vez que tenemos nuestra cuenta de Guizo y tenemos nuestra aplicación en el teléfono, pues ya empezamos a trabajar, empezamos a hacer cosas. Lo primero que tienes que hacer es recargarla con dinero. Claro. ¿Vale? O sea, es como decías tú. Como un monedero. Lo recargas con dinero. Y luego, ¿qué puedes empezar a hacer? Pues ya te he dicho, de una forma súper fácil enviar y pedir. Pedir dinero, que eso es una funcionalidad bastante interesante. Cuando te has ido con tus amigos de cena el día anterior y te ha tocado aquí pagar y ya te lo pago el lunes, pues puedes pedir dinero. Pedirles dinero y además luego tus amigos te lo pagan simplemente con un clic. Eso te iba a preguntar porque tiene un aspecto tan sencillo que se convierte en una aplicación muy social. Sí. Tiene una cosa que se llama los botes, que a mí eso me gusta mucho. Estas veces que hacemos un bote entre los amigos para hacer un regalo o lo que sea y siempre tienes que estar persiguiendo. Oye, me tenías que dar los 20 euros o me tenías que dar... Esto se hace un wizo directamente. El momento regalo este que todo es a quien le toca el marrón y que todos hacemos, vamos, salimos pitando. Pues esto es... O sea, además es que te lo facilita un montón. Es como el bote que todos conocemos, pero digital. Y además pues hemos mejorado mucho la experiencia de usuario. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues simplemente añadiendo los teléfonos de tus amigos, creas un bote y le dices la cantidad que tiene que aportar cada uno de ellos. Todo el mundo ve quién paga y quién no paga. Eso está bien. O sea, los nosos ya los dejamos fuera. Y además pues vas viendo el nivel de recaudación y luego pues el organizador coge el dinero y puede pues comprarle cualquier cosa. Pues porque además Wizo también tiene una tarjeta virtual y una tarjeta física y un sticker que te permite comprar en tiendas. Claro, sí, enséñanos. El sticker es esta pegatina, ¿vale? Funciona como una tarjeta de crédito. La pegas al móvil y bueno, donde quieras. Y en todos los comercios físicos que tengan este distintivo que significa contactless, acercas la tarjeta y con esto ya estás pagando. Porque aparte de ser un monedero para recibir, para pedir dinero a algún amigo, para hacer un bote y tal, no sé qué, era lo que hacíamos. Es un monedero virtual con el que puedes pagar, con el que puedes pagar de forma física. El sticker creo que además lo pide, lo solicitas y se envía. Sí, sí, lo pides online, pones tu pin online y te llega a tu casita y ahí lo tienes. Y también se puede pagar en tiendas virtuales, o sea, en cualquier tienda virtual porque se le asigna, es como una tarjeta de crédito en realidad. O sea, cuando tú te haces de guizo, lo primero que te damos es una tarjeta virtual con tus números como si fuera, o sea, tú la ves ahí en pantalla como si fuera una tarjeta física. Con esta lo puedes, bueno, pues puedes comprar en cualquier tienda virtual que tú, vamos, lo que quieras, pues aplicaciones, puedes comprar en cualquier tienda que tú quieras. Luego, si quieres, te puedes pedir la tarjeta física y el sticker. Pero ya de saque te estamos dando una tarjeta con la que puedes operar. Es bastante útil esto porque hay mucha gente, sobre todo usuarios que les gustan los videojuegos, o que les gusta el cine online o tal, que o no tienen una tarjeta de crédito, a lo mejor son menores o incluso siendo mayores, no la tienen o no la quieren usar en internet. Entonces, a lo mejor esto que es el bote, que es guizo, que tu padre o tu amigo, no sé qué, te ha metido dinero, tú puedes coger, suscribirte a Xbox Live, al servicio de videojuegos de PlayStation, simplemente con tu guizo. Sí, sí, me he pasado con mis hijos, o sea, directamente tienen su guizo, les recargo y ya son ellos los que se organizan de cómo comprar canciones y de todo. Esto es un tema de la paga de manera virtual, prácticamente. De forma virtual. Y si, por ejemplo, un hijo o un familiar va a hacer un viaje, para no viajar a lo mejor con dinero o con tarjetas, que también se pueden perder, le recargas tu guizo y con su guizo pagan él. Tú piensas que tú tienes la app aquí, la puedes recargar con cualquier tarjeta y ya llevas dinero en el móvil. Ya llevas dinero. Entonces, puedes pagarlo con tu tarjeta o puedes enviar dinero, o sea, ya tienes dinero disponible, no tienes que estar incluso ni llevar tu cartera. Ni llevar la cartera. O sea, que si se te olvida un día la cartera en casa, también el guizo te ayuda. El guizo te ayuda. Pues la verdad es que vemos que es una aplicación muy útil, que tiene un montón de aplicaciones a la vida cotidiana, que es al final de lo que se trata. Y bueno, contarnos un poco, desde que se lanzó Guizo, ¿cuál es el feedback que estáis teniendo de la gente? ¿La gente lo usa para una determinada cosa, para otra? ¿Qué os cuentan? A ver, pues al final hay muchísima gente que lo utiliza para muchísimas cosas. Eso es lo bueno, que realmente cada uno le da un poco su... Le da un uso. Le da un uso diferente. Nosotros, bueno, empezamos en enero y ya llevamos unos mesecillos. Hacemos muchísimos test con clientes porque nos interesa mucho recoger este feedback. Y la verdad es que, por ejemplo, en el tema del bote, ya hemos hecho una segunda versión, porque la primera, pues cuando sales con un producto así, sales con un producto más sencillo. Entonces nos decía, era pues, imagínate, el que organizaba, el que hacía el bote, era el único que ponía a disponer del dinero. Y nos decía la gente, pero esto es poco flexible, porque tú haces un bote y luego todo el mundo lo puede coger. Entonces, pues estamos utilizando todo este feedback para incorporarlo a la aplicación, entonces, para hacer botes más flexibles, pues porque incluso hay hasta peñas de fútbol que nos han dicho, oye, pues para organizar los viajes de toda mi peña, esto del bote me viene fenomenal. O pues lo que decías, pues para mandar a tus hijos al extranjero, en vez de darles dinero, pues se lleva su tarjeta WIZO y como el padre la recarga, el padre controla, o sea, ya te digo, para muchísimos usos y sobre todo también, pues decir, o sea, no queremos sustituir a un banco, no tiene nada que ver, pero para tu uso cotidiano a veces resulta mucho más sencillo llevar staff que estar trabajando con tu banco así online. Pues sí, la verdad es que bastante interesante. Tiene muy buena pinta WIZO a nivel de aplicación y ya ves, a nivel de aplicación social, era lo que te decía, es una aplicación muy social alrededor del dinero, que es algo que necesitamos mover, ¿no? O sea, realmente este producto para aquellos que les encante las apps, el mundo digital y que sobre todo busquen una forma más fácil de hacer las cosas, que la prueben, porque engancha. Engancha, engancha. Bueno, pues seguiremos hablando de WIZO, seguro os emplazamos a septiembre que vamos a hacer una cosa muy chula en IGN alrededor de esta aplicación, así os animaremos a utilizarla y con jugosos premios, así que ya os emplazamos a septiembre. Muchas gracias, Marluisa, por venir a vernos. Nada, gracias a vosotros, por favor. Muchas gracias y nada, seguiremos hablando de WIZO. Nos vemos en septiembre.